Lo queremos, lo necesitamos Quiero ir al cumpleaños de Joira Mientras ellos están dormidos Yo voy a ir al cumpleaños Aunque no me inviten Ese Wichi, el esposo de Joira No me bajaré a ir Pero él es mi amigo Él me dejará ir Si ya invito a segundo Entonces yo puedo ir No, pero yo soy feo Pero tienes que ir No importa que tienes la nariz No, me duele la cabeza No quiero, yo quiero ir No, no puedo ver al cumpleaños Pero si Luis se pone bravo No importa Eres un Golum Pero me duele la cabeza Luis me va a vacilar Esa es su esposa Y él no quiere que nadie Un golum vaya allá Quiero que vayas Y traigas pastel Yo quiero que Que dijiste Que traigas pastel Dile a Cantín Y a Kemi Que tú No, no irás ¿Qué dijiste? Que no vas a tener pastel Que no vas a tener pastel Yo quiero El pastel de cumpleaños Se fue Oh 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 Sí Sí Podré ir al cumpleaños Sí Me invitaron Me invito